Hola amigos ¿Qué tal? Para los que no me conocéis soy Civieta. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a preparar una receta que pega muchísimo a la época en la que estamos. Se trata de unas galletas de manzana. Ahora estamos en la época de la recolección de manzanas y hay manzanas de temporada que están muy crujientes, muy jugosas y muy ricas. Estas galletas se preparan de forma muy sencilla y muy fácil y salen increíbles. Por fuera quedan muy crujientes y por dentro blanditas. La verdad que es una especie de bollo y galleta. Pero para mí son más bien galletas. Antes de empezar con el vídeo me gustaría pediros que si aún no os habéis suscrito a mi canal suscríbanse por favor. Sobre todo si os interesan recetas diferentes, trabajadas y ricas. En un bol cascamos 2 huevos. Añadimos entre 80 y 100 gr de azúcar, según como quieras que queden de dulce. Añadimos una pizca de sal y también un sobrecito de azúcar de vainilla. Si no lo tienes lo puedes sustituir con esencia de vainilla y batimos hasta que la mezcla se vuelva esponjosa. Añadimos 100 gr de mantequilla una pizca blanda. Tiene que estar blandita. E integramos con huevos. Añadimos a la harina 15 gr de levadura química tipo royal o polvos de hornear. Y tamizamos la harina a la mezcla. La harina que estoy utilizando es harina de trigo común, la normal, la de todo uso. Con ayuda de una cuchara mezclamos todo. Paramos 2 manzanas. Y cortamos las manzanas en cuadraditos. Añadimos las manzanas a la masa y las mezclamos con la masa. Las integramos. Y vamos colocando montoncitos de masa, así de una cucharada, en una fuente. Los metemos al horno y los horneamos hasta que se vuelvan dorados. La temperatura del horno está a 180ºC con calor de arriba y abajo. Si tiene solamente el calor de abajo, ordéalos en la balda del medio. El horno ha de estar precalentado al menos 20 minutos. Para que se doren por igual he girado la bandeja. He tardado en hornearlos 30 minutos. Quedan muy bonitas y los espolvoreamos un poco con azúcar glas. Amigos, están increíbles. La masa es exquisita. Y la manzana que queda así blandita, cremosa y el poladar. Es una maravilla de galletas. Mmmmm. Os van a gustar. En vez de manzana podéis poner otro tipo de fruta, aunque con la manzana queda muy rico. Porque la manzana tiene un sabor y un aroma muy finos. Cuéntame en los comentarios que tal les pareció la receta y cuídense mucho. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.